hola amigos que les traigo un nuevo vídeo tratándose de algo nuevo que viene en la galería del móvil como lo pueden ver aquí amigos mire yo tengo aquí lo que es en galería vamos a la galería vamos a poner mi perspectiva contraseña y una vez que estamos en galería amigos llegamos aquí en esta imagen para que ustedes puedan ver voy a editar a ver aquí en más yo tengo solo estas opciones como ustedes lo pueden ver ahí tengo lo que es agregar al álbum ajustes se da este de estar windows es la youtube y no tengo más opciones entonces para ello vamos a ir a un apk que yo le voy a dejar también la descripción en estos días entonces miren acá como pueden ver aquí tengo una peca que dice que lo pueden ver ustedes aquí o porque lo vean más de cerca dice con a ver miren vídeo de galería 3.4 3.4 puntos 3.1 entonces para ello lo vamos a instalar y lo que me dice vamos a instalar este apk entonces vamos a dejarlo acá vamos a estar con ustedes porque ustedes puedan darse cuenta que es 100% real y no es nada editado ni nada entonces ahí está lo que es instalando entonces mira ya está ahí entonces no le vamos a dar y vamos a cerrar todo vamos a cerrar todo la galería vamos a cerrar y para que ustedes puedan ver lo nuevo que viene aquí vamos a lo que está ley en galería amigos y miren aquí en el le puse le poseen más y hay la nueva opción donde dice protector watermark qué significa esto aquí lo que vamos a dar nosotros vamos a hacer una vamos a hacer proteger lo que es la imagen medio puedo poner esto de aquí y automáticamente digamos si le pongo ok aquí en la que arriba vamos a ponerle porque ustedes pueden ver con ustedes mismos vamos a ampliar la imagen y aquí se va a ver miren aquí se va a ver en todita las imágenes se va a ver lo que yo he puesto miren entonces para que ustedes pueden evidenciar ya está protegida las las la imagen está protegido puesto pueden ver ahí está si pueden evidenciar ustedes ya está aquí lo que es la letra que yo he puesto igualmente se puede hacer para el resto de fotos digamos yo voy a esta foto amigos entonces hago lo mismo le pongo amor más y le pongo por protección y le puedo poner tu mundo móvil tú lo que yo tengo en mi página tu mundo móvil y le puedo dar en aquí arriba y lo podemos tener en todo el celular miren ustedes pueden ver ahí amigos ve 100% real entonces esto es lo nuevo que viene aquí en el móvil o que ustedes puedan ver entonces todo eso se va agregando aquí en el en el celular algo que uno hace la protege a la imagen para que esto si ustedes quieren compartir o algo y quieren tener su algo protegido por ustedes con un nombre o algo que lo pueden hacer si ven ahí entonces algo muy bueno algo muy llamativo en lo cual ustedes también si lo desean lo pueden hacer con sus imágenes bueno amigos eso ese es mi vídeo que les quiero compartir espero les haya gustado y si están aquí pues a me ayudarán me ayudan con suscribiéndose si acaso lo desean yo le agradecería y dejarán su comentario subo en la y amigos sin más que decirle pues les agradezco